Vale. ¡Hola! Y, uuuh, un momento. ¡Hola! Si se escucha un sonido de fondo, es que el vecino se encuentra de obras. Me acabo de enterar. Pero bueno. ¿Me dieron la llave? No, ¿verdad? ¿O sí? ¿Me dieron la llave? ¿O no? ¿Me dieron la llave? A esta Si verdad No No se porque me quiere sonar Que me dieron la La llave Ah pues no Ah o si No Solo tengo un vinilo Pues no No hace falta Intento esto de a la puerta Aquella que tal Puedo hacer gestos Ah Vale Nada pues vamos a continuar No hay más tu tía Biblioteca de la catedral de San Frangelico Vale nada En el anterior episodio Que fue el tercero Matamos a Fuoco Liberamos la fábrica Fuimos a Y ya Fuimos a El sitio este Donde está la gente Convertida en zombie Y a la catedral de San Frangelico No tengo el La piedra esta de los deseos Debería ponérmela Pero por eso tengo que ir al otro ¿No? Aquí había alguien hablando Creo Bueno sabemos desde aquí Y habrá que ver No yo ¿No? No señoras No morí, pero mi corazón se rompe cada día. ¿Puedes hacerme una bendición? Trazme la marca de los cortes del archbishop. El archbishop era un verdadero santo. Él era mi salvador. Si escribiera sus palabras en mi corazón, no puedo morir. Pero quizás esto puede ayudar. No puedo morir. No puedo equivocarte. Aunque bueno, la tarde no ha llegado. Quizás puedes desearme buenas tardes simplemente porque... ¡Ah! ¿Cómo? ¡Ah, trampas! Ya estamos. Espera, ¿quién hay por aquí? Esto está cerrado. ¡Ah! ¡Oh, fuck! ¡Qué hambre! ¡Oh, se ha vivido! Este enorme moría con esto. Cuidado con este agujero. Cuidado con este agujero. No lo cargas al diablo. En cualquier momento me... ¡Ah! Me espero que... Que un agujero de estos... Bueno... No sé que haya de abajo, pero por si acaso... Bueno, debería intentar bajar, ¿no? Para verlo todo y tal. ¡Oh! ¡Oh! Vale... Esto ha visto eso muy fáciles. Perdón. ¡Ah, qué asco! No sé cómo se sube ahí arriba Por eso se construyó y se recuerda que han que atañar al premio O sea, ahora ángel piadoso Hombre, ahí está el boss No puedo pasarte, voy a dar la vuelta ¡Ah! 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 ¡Uh! Me descompongo Vale, es veneno, no pasa nada Y otro de... Ah, no Uno de los grandotes ¡Ah! Ah, verdad Este es de los que no se pueden parar ¡Joder! Que maté un poco, anda ¡Uh! Cositas Vale, esto me baja aquí Hoy he terminado... Por la mañana El último episodio, película de Shinjeki no Kyojin ¡Ah! Y estoy con esa... Ese pequeño vacío, ¿no? De cuando terminas algo que te ha molado mucho A ver... Era predecible el final Creo que ya me había hecho un micro-spoiler de... Cómo iba a ir todo Pero... Joder, llevo viendo esa serie Desde el primero de bachillerato Tiene como... Un poquito de ganas De verla terminar Incluso sí, sí, por supuesto Un poco el final parece hacer Una leve apología al fascismo Pero... No el fascismo, sino que la guerra es algo inevitable No es un buen momento político El que estamos ahora en el mundo Para que el final Tenga el mensaje que tiene Pero bueno Me gusta el hacha El ok El maga salió hace... Una década, o sea que... Esto será un atajo Esto lo dice el... El random este ¿Y tú quién eres? Hola Maridoro ¿Sabes que no necesito Introducirme a mí? ¿Se nota estas... Las aguas de oro? Sí, lo sabías No sabes quién soy Preposteroso Todo el mundo en Cratas Ha escuchado de mí ¿Vas a vivir bajo una roca? Soy Alidoro El Hound El trajecador extraordinario Blade? Sí, sí Es un nickname Lo he perdido mi real nombre en el pasado Estoy buscando Otros Survivores ¿Sabes de un lugar Que puedo tomar refugio? Preferablemente Un lugar limpio Y confortable ¿Sabes? Civilizado ¿Puedo mandarle a... Al hotel? Obras benigni Uf, no lo sé No me gusta esto, eh Esto no le va a gustar A la gente del hotel Segurísimo Hostia Ergo raro Mata enemigos Pregúntale Mata en algo raro Ariadoro El que aceptó Sobre el que te hace Ergo raro Puedo intentar cambiar Pero veis Esa arma ha muerto Ariadoro Estas son las armas Que se hacen Con Ah, ¿ves? Como no había que usarlo Lo sabía Espada De resuelto De siete espiras Uh, espada Sagrada del arca Una espada De resuelto De siete espiras Amecerada Todo el taller Ni siquiera Yepeto Podría aplicar Esta obra maestra Siete En siete hojas El texto agradable Es el primero Que quiero orientar Inspirado Esta obra maestra Para esta generación Etiqueta Una arma de defensa Personal Ahorabora Con el líder De los bastardos Puede confrarse Con un paraguas Pero enseguida los dientes Cuando todo el agar La dignidad social Solo se ve el salón de bailes Y también el campo de batalla El libro de los bastardos No pedía su soporte En ninguno de los dos sitios Un espadón especial Que es cansada Que traiga el sanfrangélico Puede exponerse Un espadón especial Y una aguja Además ante el arca Reproducido Un uso por mañete Y hizo apariciones esterales En eventos de crats Sin embargo Su legenda de la santidad No se pudo replicar O sea Que más daño Haces esta Bueno no Realmente 140 Cap es espadón Esto es una daga Espadón y daga Y esto Posibilita esquivar Incluso con poco aguante Una muestra Se puede equipar Una marioneta Puede liberar Poderes especiales Para dar información útil Recuerden su diseño Un obstáculo Que impida El avance De mejor desfile Para explorar El espectáculo de morales Y siempre Ahora que falta Dispuesto a hacer Un gran esfuerzo Esta es la mano Del maestro de ceremonias Te permite esquivar Sin energía Un aumento Que se puede equipar En la marioneta Puede liberar Poderes especiales A la información No tiene el diseño El vigilante Desechado Fue una especie Experimental Modificada Además no poder Para evaluar Hasta donde Podría llegar La capacidad Ingeniería De crack El resultado Fue impresionante Se acabó pagando Un peaje O sea cuanto más tal Te asumbro que perfecto Aumenta temporalmente Y tiene que fingir Para ataques Con un arma Esto está guapísimo Claro pero solo puedo Hacer una de las dos Y la espada esta Me gusta tío Motricidad B Técnica C Pero es un espadón Me quiero poner un espadón Yo realmente quiero una daga BC BC Ambos son iguales Este es un poco más ligero 129 87 140 Es que es mejor este Aplastamiento paciente Pero quiero el bastoncito Este Esto seguro Es que no me puedo hacer Estas mierdas Es que me gusta todo Quiero probarlo Quiero probarlo todo Me hago los tres Es que esto es importante Tío Creo que voy a pasar Del espadón este Simplemente porque Esto me interesa más Para bosses Ah lo puedo hacer igual Ah no Ya no puedo Me jode tío Es nada Me hace el bastón Me hace el espadón este ¿Qué? ¿Qué? Como descendientes de aristocras Las familias muy mejores Yo tengo un trío Para los comunes Y parte de ese trío Es asegurarse Que los que te enseñan Es solo una parte De la colección Si... ¿Qué? 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 Oh pero no se transforman Estas armas Va así con el paraguas Un ratito Quiero volver a Mejorarlas Estas armas Me gusta el paraguas La verdad Me hace gracia Va así con la Con el hacha Conocida Y con esto A ver un poquito Como va Vale Oye pues nada mal Tenemos un paraguas Ahora Sabía yo que tenía Que guardarme Las historias De los bosses Ah y la Y la cosa esta Mental prices máximo De infligir las marionetas Puedo cambiar esto Por esto ahora Uh estoy pesado Uh fuck Estoy pesado Uh vaya This is heavy Pesa un huevo tío Hay que subirse un poco El aguante Y ya me lo pongo Ya era el arzobispo Si se vuelve a encontrarse mal Los hermanos hadas Han encontrado hoy Catatónica al borde Encatenando Que ha llevado ahí Solo suele es un ambulismo No pasa nada Pero me preocupa Que haya vuelto Su antiguo sesión Por la sangre Conozco mejor que nadie Sus feras creencias Así que es la pena Yo estoy satisfecho Con la espiada Debería pedir una penitencia Para visitarles A los alquimistas Gracias a Cecil Tengo su reliquia en la mano No permitiría a sus malnacidos Si van asodando Crave Eso purificará la ciudad Puede que me equivocara A ver Puede que me equivocara Al aceptar a esos tipos Desde el principio Ese asa ha sido fruto De su juicio divino Deberían haberlos deslazado Hace 30 años Pero este será el fin Que haces una ciudad En la ciudad En la ciudad En la ciudad En la ciudad Y yo a Andreus Acudiré a su rescate El día de este En el mismo estado ¿Por qué yo? Es rápida, ¿eh? Es muy rápida Marca sagrada Del arzobispo Una marca sagrada Tenía la habitación Al azobispo Es un objeto Al azobispo Que Cecil Quería ver En sus últimos momentos Al azobispo Era un hombre De tal carácter Que lo llamaban El santo de crás Dice que en su influencia Molacia Incluso los asesinos Se divinitarán De Dios Amazón de refuerzo El sindicato Altañera Sube más el peso Tío Este sí Como lo puedo poner Bueno, sube la resistencia Esto siempre Daño físico Solo O sea, es un poquito Más de defensa Y ya está Oh Espera Allá abajo Se puede luego Ah, vale Esto era donde Esto era donde tal Vale Es que estoy sin vida Tío, si no Ah, vale Mira Con esto apagamos La mierda esta Nice Señora Tengo lo suyo Ya está Bueno, fuera de existencia Vale Vamos a ir al hotel Ah Y me dijeron Que en el anterior Stargazer Había algo para mí Había una escalera Esa es la que se podía bajar Y iba una movida Tengo que ir por ahí Tengo que ir al anterior Stargazer Habrá Habrá venido aquí El El lobombre este El sabueso I'll use my power No, no quiero Remomento No quiero subir de nivel Primero vamos a A comprar las cosas Que necesite Estas señoras Se van a enfadar Porque había traído Al hotel aquí Un desgraciado No me dice nada interesante Ojo No ha venido todavía Puedo mejorar el bastón A ver Puedo mejorar el hacha Yo mejoro el bastón Es que puede estar bien Tío Oh Pero usa las piedras Las piedras Mega mágicas Vamos a mejorar también La chita Por si acaso Y esto Bueno Podemos mejorar La espada también Por si acaso Pero es que el hacha Me gusta más al final Creo que me la voy a quedar Y espadón Lo he hecho un poco Por hacer algo Pero vamos Me gusta más el bastón Podemos mejorar Podemos darle técnica Pero técnica Técnica es lo que no estoy mejorando Estoy mejorando más la Ah coño No si Hay que subirse la técnica Es que hay que subirse lo todo Es una putada Hacer un personaje equilibrado Es una gracia Puedo fabricar otro Porque tengo uno A ver Dos de spanking No me he dejado Pueden instalar una mina Que te está moviendo Dentro de la mina Es potable Detectar un enemigo Está mal Égida Defensa Es que Disparar que tú Es perfecto desde lejos Eso pues Esto me gusta La verdad Como brazo Y tal Que puedas Disparar a alguien A la distancia Vamos a dejar a Flamberg Porque entiendo que el boss Va a ser un bicho podrido Y le voy a tener que meter Con Con tal Pero Pues no está aquí El Don Random Es que hay que subirse La técnica Es que me he subido La motricidad Tío Hay que subirse lo todo Ya Escalan en distinto ¿Sabes? El H escala en fuerza La otra escala en No Claro La A Esta escala en técnica La otra escala en motricidad Motricidad es fuerza Técnica es destreza Que necesito 3.800 Pero no puedo tomar Mierda de esta Bueno Realmente no Me tomaría demasiada No voy a No voy a hacer más Voy a Voy a comprar alguna cosa Lo que me queda Voy a Comprar alguna Una pollada Ah Pues este solo daba bielas Y tal Biela de momento No necesito Porque si me compro Una biela De 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 Claro El punto es A ver un momento A ver Estoy cocinando O sea Cae en puñadura Si yo subo la técnica Baja el daño Porque tengo menos Escalada en técnica Si lo hago al revés Si subo la motricidad Subiría el daño Porque la estaría Haciendo más fuerte Estaría haciendo un bastón Más Más tocho Podría pillar una biela De motricidad Y subir esto O sea Que la arma Escalada mejor ahí Pero perdería Pero perdería un escalado Ese Me gustaría tener un escalado Ese Y la voy Eventualmente Equiparar Y que mejore Mi daño Pero me falta dos Ah claro Para llevarlo Vale Falta una biela De técnica Pues me la compro Hará menos daño Ahora Pero eventualmente Hará más Estoy Estoy cocinando Vamos a hacer Una super No Estoy bien ello Estoy bien ello Ahora hace menos daño Pero eventualmente Ahora más Vale Y pues lo que voy a comprar Es Ni que sea Bueno Una de estas A manzana Me dijeron Que era para más adelante Tendría que comprarla también Vale A ver Espera Quiero ir en la capilla Desde la capilla Tengo que ir al sitio Donde había fuego Que lo reventé Y ahí habría una escalera En teoría Alguien me dijo Que ahí había una escalera El chico Que había El otro día En el directo Entonces Esa escalera Me llevará a algún lado Y así podemos probar La El bastón Me gusta porque es rápido O sea Pega Hace un Fa 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 Es un estoque Es un estoque No sé yo O sea No me No sé Que hace su poder Tampoco Habrá que ver O sea A lo mejor no me gusta Ya está Pero es como la daga Movimiento Moveset De estoque Puede estar bien No sé Me ha gustado Me ha gustado el concepto Del paraguas Con la pica Esto me lo dio el policía Que me hace toda la gracia Mira Aquí es donde Yo reventé esto Cuidado porque estos Siguen vivos Claro Ah Ahí estaba Va a estar aquí la llave Pues sí que está aquí la llave Felipiente críptico Fabricado Haz que vení Es decir Felipiente críptico Para tener una pista oculta Oh Me puedo pillar ¿No? Total Esto es Esto es Literalmente gratis Ojo si tienes que dar ahora Y no No lo abre Hasta No lo consigue hacer Hasta dentro de un rato ¿No es esto Un vaso críptico? Bueno No esperaría Nada menos De ti Lo que quiero decir Es que Esta es una Invención De mi Un dispositivo Un dispositivo Un dispositivo Los tratamientos Y los viajes De un verdadero genio Siempre copiado Nunca credido Estás bienvenido Para tomar un crack En... Bueno ¿Puedo ser de asistencia? Admito Que soy un bit rusty Pero Todo empieza a volver A mi Genio ¿Qué? No Claro que no leí Los contenidos Desifar el viviente fabricado Ordenes Golpea la medita Que cuelga el puente Los alquimistas De la avenida de Elysion Oh Anexo Un mensaje de línea Que de la de línea Te he conseguido cobijos Un apartamento De la avenida de Elysion Donde podías quedar Hasta que todo vuelva a normalidad Te he encontrado Entre las puertas De ahí Estás a salvo Cuando llegues Al puente Los alquimistas De la avenida de Elysion Tanto la dirección Como la llave Están ocultas En la maniereta Que cuelga el puente Los alquimistas Pide que te escuelta De tener un golpe El fujero debe ser Nuestro primer hogar Quizá la próxima Para compensar Lo sucedido Va a acompañar a los alquimistas Y nos va a acatar A los alfangélicos Y nos va a dar exposición Porque la misión De llevar es curas Para el protagonismo Y los alquimistas Porque cuando hayas terminado Apartamento De la avenida de Elysion Se puede quedar Hasta que todo vuelva a normalidad Te he encontrado Un transporte hasta ahí Estás a salvo Cuando llegues El puente De la avenida de Elysion Tanto la dirección Como la llave Están ocultas En la maniereta Que cuelga El puente De los alquimistas Espera tú ¿Habéis vueltas Que te doy un golpe? El puente de ser Nuestro primer hogar Quizá la próxima Vale Ya sé que maniereta es Claramente Lo que voy a hacer Es cambiarme el brazo Ponerme el que dispara Cambiar el brazo de Elysion Por el ojo de halcón Y vamos a Teletransportarnos a Eh Interior de la casa Desde interior de la casa Sí Porque es donde estaba Es antes del burro ¿No? Es justo antes del burro ¿Cómo funciona el tiraco este? O sea ¿Apunto y disparo? ¿O simplemente Pues no puedo apuntar Un poco Ah pues sí Literalmente es como Es susto Digo lo mismo Mato a este tío A este hombre Le tengo que comprar La movida esta Que no sé yo Cómo funcionará Pero en realidad Tiene bastante buena En realidad Ese arma la deseché enseguida Y es un arma De contundente Como el hacha Que tiene bastante buena pinta Qué guapo en realidad Esto está muy bien Pasa que no se puede Cancelar Contra Contra Personales únicos Es muy Muy acosadora Este arma Está bien Ok Ok No cuenta Me cago en todo Vale Se ve que no ha contado Carta con la dirección Del refugio Avenida Elysion 2-2-1-B Afectuosamente Adelina Se adjunta una llave Bueno De puta ¿Dónde es? Avenida Elysion 2-2-1-B No tengo ni idea ¿Dónde es? ¿Qué decir? ¿Tengo que mirar calles? Uy Mostra De tres Clang 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 Y luego ya Un tercer Clang Fua No tengo ni idea ¿Dónde es esto? No lo sé Todo el mundo es un paciente O un lunático No hables con ellos Wow Quiero decir No hay números de caries ¿No? Hostia Que guapo El golpe fuerte Lo bueno es que es muy encadenable Quiero decir No sé dónde es Quiero decir No estoy aquí fingiendo 2-2-1-B ¿Esto es al principio? Se ve ahí como un puente colgante Vamos a probar A lo mejor cuando vaya a viajar De Stargazer Me marca Cuál es la más cercana Como hacía con el Con el silbato Pero bueno Eso igualmente No sé dónde Eso no me dice dónde es Creo que puede ser Al principio De la avenida Elysion Vamos a probar desde la entrada Pero 2-2-1-B No me dice a mí nada ¿Cuántos teléfonos hemos visto? Esta es la entrada A la avenida O sea Este es el principio De la avenida Elysion ¿Aquí? No Que raro es Ah Wait Ese tirador Ah ya sé dónde es Tengo una sospecha Tengo una corazonada Creo que Creo que sé dónde es Creo que sé dónde es Joder Soy gilipollas Estén con el Stargazer Literalmente ahí Creo que sé dónde es Creo que es desde la casa Continuando para Para el camino normal Desde la casa Sí este No había visto el Stargazer O sea Lo había olvidado Creo que es desde la casa De la avenida Elysion Continuando por el camino Que hacíamos de normal Donde me Donde me No O sí No lo sé Me suena mucho ¿Aquí? Claro es aquí ¿Verdad? Es esta casa 2, 2, 1, ve Toma ya La llave Atavido de caza De Doctor Búho Cuarzo Ya está Esto es todo ¿Es este? Me tenía que hacer Doctor Búho Parece normal Pero tengo que hacer Repilante He decidido darles descanso Mientras sigan teniendo humanos Este fue el último juramento Desde que perdí El Elysion El Elysion El Elysion Como Doctor Es muy feo La verdad Me gusta mucho más Es que todos son feos Menos el Ya está Bueno me ha dado un cuarzo ¿Sabes? Ya está Esto es todo Jesus Menuda caca ¿No? No sé Esperaba algo más La verdad Vamos a subir un poco Con el cuarzo Me puedo subir un algo Pues creo que llego Dos de cuarzo ya Que cacota No sé Me faltan las llaves Me faltan los teléfonos Tendría que buscar Donde están los teléfonos Pero solo hemos visto uno De momento El que estaba Delante De la Pero seguramente Haya otro Que me haya saltado Tengo dos de cuarzo ¿Ves? Vamos a darle Una de movida Esta La no es de amuleto No es que La no es de amuleto ¿Para qué? Si Me falta peso ¿Y aquí qué había? La armada de fábula Uff Oportunidad de atrevimiento Eso me da un poco igual Oh Podemos ponerle dos Claro Podemos poner hasta el cinco Podría atar Con el máximo Atar de carga Sin uno Si No es de amuleto 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 Por ejemplo No puedo esquipar varios cuartos del mismo tipo Ah, no sabía Esta da igual Esta da igual Esto está bien Hablamos de algo No, no hay nada que... Bueno, no puedo hablar de la catedral, pero... All right Vale, voy a cambiarme el brazo Al flamberge Un momento Vamos a buscar a ver si hay algún teléfono cerca que me haya saltado Lies of Pialfones Vale, el primero es el primero es obviamente el de delante de la fábrica Y esto es la fábrica Esto es en la fábrica ¿O es en esa zona en la que no he ido aún? Está en la aldea Está en la aldea esta Ah, no, está en una zona que no he visto aún No, es una zona que no he visto aún entonces Sí, sí Me estoy adelantando Me estoy adelantando Son sitios que no he visto Que hemos visto muy poco en realidad Del juego Ah, biblioteca O capilla Desde la capilla debería... No Sí, desde la capilla Vamos a hacerle un poco el camino de vuelta Bueno, todavía esto me ha servido para un cuarzo Pero bueno, es una misión secundaria al fin y al cabo Lo del enigma y todo esto No está mal Al juego este le gusta mucho ocultar sus tesoros detrás de enigmas O mini puzzle Lo cual le da mucho... O sea, le da realmente mucho juego Capilla no, coño Yo quería ir al otro sitio Estoy tontísimo, eh Vale, vale, claro Es la biblioteca Si es que no hay más Stargazers Ayer me compré... Bueno, no se va a ver bien Para irme en unas jornadas rojas me compré una naga No se ve bien Pero ves, como es verde El croma se la come Claro, esto está cerrado No, se puede abrir Está cerrado Pero bueno, ahora que está esto limpio se podrá abrir Yo creo que el bastón este va a ser una penalización para mí, eh No me va a ayudar Esto me flipa, esto Y no sé de dónde es Ay, que tengo la flambergue Vamos a caer a ver qué hay Mira, hay una mariposa Oh, caribele de legión Uh, nice Una biela de avance Pero dónde está la trampa en el suelo No la veo Este sitio está maldito Es el abismo del infierno No puedes salir Lo único que te aguarda es la desesperación Joder, también que te ha dado, eh Va a escribir con sangre Lo llaman el brazo de Dios Qué arrogante Seis invocado la ira de Dios sobre vosotros Nada mal Date, hombre No sé si es más rápida esta gana Pero me gusta más porque me deja más hueco de protección Quiero decir Ay, no Quiero decir Puedo pegarle a un boss y esquivar Con mayor facilidad si le pego un hachazo y esquivo No sé, creo que lo veo bien Ay, no No Me caí Ay, no S.A. le he dado sin querer me he equivocado de botón tiene que haber un atajo para no tener que hacer toda esta pollada cada vez que vienes aquí la puerta esa que hay al lado se podrá abrir joder mira que me ha pasado ya antes me ha gustado mucho el bastón este la daga de fuego no me convencía tanto pero es que este aturde mucho vale, es esto era para caer aquí vale, y eso está a saber aquí vale, vale, vale ya decía yo no voy a ser loco voy a guardar antes de meterme y si recuperamos y ahora este tío a fuego nos lo hacemos esta señora está bien sí, ya está no dice más mi teoría es que va a ser un claro, va a ser el bicho que vimos claro, es un ese alazobispo es un bicho mega hecho de carne eso va a estar podridísimo y encantada lanza pues el nuevo santo ha llegado Dios andreus con estas tierras venga a ver te voy a quemar chaval me pongo la daga de fuego ojo cuidado la daga de fuego chiquita pero pero si hacemos un combo aquí de llamas lo mejor míralo va a ser rapidísimo ¿verdad? tiene pinta eso de estar moviéndose que flipas todo el rato yo llevo una máscara oh jesús está movida va a tener segunda fase porque está cerrado es un bicho cerrado no es un bicho detiene es un bicho que está lo mejor que está bueno vamos a ver vamos a ver ¡Vamos! 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 ¡Ay, qué Bloodborne ha sido eso! ¡Ay, tenía que haber esquivado ahí! ¡No! Viene de tres en tres estos golpes Vale, tiene otra segunda fase seguro Porque esto no puede ser solo esto Después saldrá el otro bicho Después saldrá el otro Claro, porque no hemos visto al larguirucho Esto seguro lo tiene dentro Porque parece como muy fácil hongo, ¿eh? Es como muy... No ha hecho mucho ¿Uso esto para luego? Es que lo usaría luego Igual que lo otro Solo usaría cuando más o menos sepa Que lo puedo ganar Vale Vale Ha ido mal, bueno Estoy intentando... O sea, no es que haya ido mal Es que ahora estoy intentando empezar a timearlo No ha ido mal Estoy empezando ahora a sacarle el tiempo De parry De parry No ha ido mal Sí Black, Son tres Tres No, no, no No, no, no No, no 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 madrís No 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 Ah, eso es antes. No, eso es más tarde. Esa ha sido comprensible, la verdad. Se mueve esa muerte. Pero bueno, poco a poco, o sea, es que no tiene más. Es practicar hasta que vea los tiempos. Todo se puede parar, o sea que... Me gusta el arma, ¿eh? Me gusta más que el... Bueno, no sé más que el hacha, pero... Creo que me va a quedar el paraguas. Porque los dos golpes... Con dos golpes del paraguas, chan, chan, hacen más que el hacha y tardan lo mismo. Vamos por el hacha, la tengo por ahí también. Vamos por el hacha. Nada, son las paradas. No estoy haciendo bloqueos perfectos, estoy haciendo medios bloqueos. Y me quita mucha vida. El problema es, si el bicho ataca mucho, si no le haces bloqueos perfectos, más de enseguida... Antes le quita mucha vida porque estaba esquivando. Como un cobarde. Esta vez estoy apurando. Ay, con el bastón. Cago en la leche. Ah, ya he decidido... Digo, algo tiene raro el arma. Claro, que no tiene mangos, que no se puede cambiar. El arma es la que es. Estas demás no tienen mangos. Nada, es que... Esos tres... Hay que pillarlos muy bien. Esas tres hay que pillarlas muy bien. ¿Qué me pongo aquí? Da igual, ¿no? Total. Y el ases de fuego, por si me das por ahí. No, no, no. ¡Gracias! 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 Siempre que te pones ese lado te hace eso ¡No! ¡Mal! ¡Fatal! No sabe que iba a hacer ahí Eso ha sido más rápido, tío Eso es normal, no es tan rápido No estoy pillando el tiempo, para nada Me está costando mucho Ver su tiempo No está nada Toma No, eso es mucho antes Ah, eso Eso es predecible Cuando estás en un sitio que no sea el Que sea un lateral, te va a hacer lo de la pata Ah Jodido Ah 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 No Oh, la revuelta Oh, lo tenía ya Que así lo cambio de fase Bueno, pues era la segunda fase De la leche Va a ser la repolla Tengo que ser un melaguante para poder equiparme La historia esta Porque esto no es una marioneta, tío Me vendría bien a hacer esto Es que me sube un montón el peso ¿Y si me quito el hacha? Ahí está Vamos a ver, full bastón Nada de... Nada de achuelas, full bastón Seguimos con el ruedo guay Y después de un bloqueo perfecto hacemos daño Para bosses está muy bien Esa historia Pero bosses los paro todos Vale, tengo casi el tiempo Es que este es más rápido Tiene todos los ataques cargados Uno más lento Otro más rápido Oye, me ha dado Todo Wuhan No Lo ¡Ahá! No No Otra vez lo mismo, tío Esa caída no la consigo parar y luego me hace la revuelta Porque cae Me queda a un lado y luego me pega El lateral Lo tenemos, lo tenemos Al menos esta fase, luego ya habrá que ver Que sale después Pero no estoy usando nada, no estoy usando ni la estrella Ni el fuego, de hecho podría usar el fuego Que sea para llegar antes A la fase Ok No 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 Toma Ahí está A ver que coño hace Se va a abrir la parte de arriba y va a salir el otro ¡A lo hace él! ¿Hasta qué punto es consciente esta cosa? ¿Está pegado o está solo? O sea, ¿va a ser solo el otro o va a estar como unido? No tiene cara, solo tiene poca Ah, está vivo, está unido Hostia, tiene Eso, tiene un ala solo El ángel le da un ala Qué guapo Está guapísimo en realidad ¡Ese firoz! ¿Qué hago contigo? ¡Uh! ¡Oh, que eres muy grande! Madre mía, hermano O sea, te pones en rojo Das dos pasos O sea, te das dos pasos Te pones en rojo Y caes inmediatamente Vale ¡Uh! Este va a ser jodido Vamos a guardar el fuego para la segunda fase Aquí sí Ojo Si mejoras la daga La daga tiene que estar Fase que la daga tiene muy poco rango Pero si mejoras la daga La daga tiene que estar guapísima este combate Porque lo quemas Y este es muy debil al fuego Hasta que no me lo aprenda No voy a usar piedra en los deseos Ni nada de esto Voy a ir a pelo No No la tengo ya casi ha prendido me falta este ataque que no sé cómo se hace ah, voy a desaprovechar la historia esta, ¿verdad? jo, que mal toma, paladón toma es que va muy rápido, cae muy rápido, tío será mejor no fijarlo oh, por el otro lado tiene la cara todavía eh, pero por el otro lado sigue siendo el mismo bicho no ha cambiado de bicho ah, es una versión mejorada vale, ya te pillo, ya pues sigue siendo el mismo bicho, eh por el otro lado por el otro lado es la misma criatura, eh vale, not bad por el otro lado, o sea, le han añadido ataques pero por el otro lado sigue siendo la misma criatura pues luchar que no más nos apetezca es que el otro es muy rápido o sea, es muy impredecible vale, vale, vale Uy, que mal Estoy sin Siempre hace eso después Esta fase la tengo dominada ya Uy, cagué Siempre igual Oh, vale Se nega el aumento de velocidad y todo, ¿no? Uy, uy, uy Eh, se ha girado Vale, vale, vale Pero le... Le vamos teniendo La segunda... Lucharle la cara... La cara a bicho es más fácil Le vamos a luchar la cara a bicho, sin duda Joder, pero tira rápido, ¿eh? Es que julín O sea, se ha pegado un montón de ataques Más que... Más que fuoco Pero me gusta, me gusta el bicho Me gusta el boss Me parece... Me parece guay La primera fase la tengo dominada Me equivoco Por supuesto, me equivoco a veces Pero la tengo dominada Madre mía, ¿qué te estoy poniendo, hermano? Ah Qué mal No, le bala la tarde 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 Aquí, aquí, aquí Oh, mira No No, vale Qué mala esa Qué mala esa La flambea no la estoy usando casi nada Porque quiero... La segunda fase es que quiero calcinarlo Quiero tenerlo todo el rato calcinado Con el de abajo Y si ahí arriba Usando papeles No, 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 no No, no, no No, no No, no No Ah, ese siempre me la como, tío Ay, que mal ¿Cómo? Ay, he gustado lo que no quería Mira, paso de ti, tío Voy a apoyar por tu amigo Es que me cae mejor Eso que estás diciendo ¿Qué es eso? No sé qué ha hecho Una mega explosión Vale, hay que cancelar eso O ponerse al otro lado Esa mega explosión ha dado área A todo lo que el bicho tenía delante Y lo peor es que podría haberle cancelado Lo tenía para aturdirle Buah Pues he estado muy cerca de cargármelo Eso tengo un papel de estos Corromperme no me corrompe Nunca me llega a corromper Lo peor es que no había ver Con chasing No veo ¡Ah! Ay, que mal Uy, que mal Uf, que mal Fuera, fuera, fuera He intentado darle un ataque fuerte Y me he comido un combo entero Y ahí no había nada que hacer Thinking about ese momento que lo tenía Pero me puse nervioso y no le hice un ataque fuerte Llegamos el golpe del bastón También entero Vamos un poco antes Ok Ok ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Ahí! No estoy en buen sitio, ¿eh? ¡Suscríbete! ¿Vale? ¡Que más rápido, tío! ¡En todo, tío! ¡Oh, oh! ¿Me salvo? ¡Sí, me salvo! ¡Venga, con todo! ¡Hostia! No sé ni dónde estaba No sé ni dónde estaba Estaba encima mío, tío, ahí no podía hacer nada Ah, he gastado el deseo Bueno, aquí ya el fuego Pues nada Qué pena, ¿eh? Porque, jolín Esta la estaba haciendo bien Vuelo, aquí estáis Allí, esto va a ser Oh, lenguetazo Es que siempre No le puedes hacer un ataque fuerte Si no hay un Si no hay un parry previo Si hay un bloqueo perfecto previo El problema es aprenderme la segunda fase Esto es repetir Y hasta que lo tenga Pero la segunda es la que me jode Vale que hay que quemarlo con el fuego Con el flambergue La segunda digo La segunda es la que me jode La segunda es la que me jode Ah que asco Intentamos matar a este Es que no me veo we Bueno no crees que hace tanto la cosa rara Se mueve de un lado para otro Ha hecho ahí una espera muy rara Se ha dado la vuelta Está hecha puesta para ir cambiando de lado Ja 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 Eso le referencia a Sephiroth Todo esto Literalmente One Win Angel Quiero decir eso Eso lo inventó Final Fantasy Vía Terceritus Levi juegate crisis core No Estoy esperando a ver Cuando usar la Y No la estoy usando nunca No me voy a ver No me voy a ver El video la voy a ver Toma que me voy a ver Pero no me voy a lean No me voy a ver No me voy a ver Mira lo soy todo perfecto eh No me voy a ver ¡Ay! Ya no puedo hacer la no-hit ¡Ay, no! No me acordaba que había un tercero Joder, pero... ¡Qué bien ha ido este intento, eh! Muy consistente Estoy sin estamina, eh ¡Ay, no me asiste de presente! ¡Ay, no me asiste de presente! ¡Ay, no me asiste de presente! Puedes cambiar de fase y se me va La energía, tío Se me va la Dejo de saber leer Al otro Cambia un poco Cambian los ataques Le añade menos tiempo a todo La primera fase es increíble Me estoy haciendo daño en la mano De apretar el botón del golpe Está súper bien este intento La primera fase ha sido demencial de buena Exactamente esto que hacía Es un bloqueo perfecto Aumenta temporalmente de la infligida Por los ataques con un arma Teóricamente debería hacer más daño Después de un bloqueo que A ver, lo puedo ver Puedo mirar el número Sí que sube Además es acumulativo Lo cual Oye, jame en paz Me estás Me Quítate encima Yo creo que lo del Aturdimiento es que lo han puesto un poco por compromiso Pues es como obligatorio No depende de cuánto daño le haga Depende de cierto punto del combate En el primer bloqueo no tienes que pegar las patas O cosas así Para que se aturda En este No hay una barra Stagger Ocurre cuando Alcanzas cierto Cierto umbral de daño Hasta la revuelta Tío No hay una barra Stagger Yo creo que han enviado sus tiempos al completo ¿Eh? Uy Hostia, ni lo había pensado Claro que me O sea, la entidad es distinta Y dan sus ataques a distintos ¡Uf! ¡Cristo! Llevo ya media hora con él Y lo que me queda No llevo más de media hora ¡Ah! No estoy conforme ¡Ah! ¡Gracias! ¡Gracias! Estaba aquí jugando y iba a ser Dios sin curarme Ha habido muchos ataques fallidos Seguidos ¿Me está costando más que el otro? Sí, sin duda, es más difícil que Que fue Coco Era Fugoco, pero ya no fue Coco Es más difícil, sí Y la primera fase, tío, la tengo mucha más dominada La otra todavía me equivocaba esta vez O sea, me equivoco, pero vamos, lo tengo más pillado Me han encadenado muchísimos ataques, ¿no? Joder Joder Uh, la energía. ¿Cómo? ¿Qué haces ahí? A ver, ese golpe de cabeza no me lo esperaba. No. 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 Oye, basta ya con este ataque imparable, tío. Déjame en paz. ¿Esto es el ataque este? Madre mía, loco. No hay idea de qué hacer contigo. No le bajo de la mitad, tío. ¿El Ergon es lo que provoca la petrokinosis? Tiene sentido y todo. Que el Ergon los humanos provocará esto. No. Tiene sentido. No. ¡Suscríbete! 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 Vale ¡Gracias por ver! ¡Tú sé qué haces! Definitivamente a este lo voy a intentar esquivar. ¡Joder! ¡Joder! ¡Pero loco! ¡Hermano! No se puede, ¿eh? ¡Gracias! 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 ¿Cómo que? No sé qué está haciendo ¡Oh, no! ¡Oh, no! ¡Vaya, hostia! ¡Oh, no! ¡Oh, God! No, quiero mirarte a ti ¡Ah, es muy rápido! ¡Ah, lo tenía ya, tío! ¡Lo tenía ya! Está... Está bebiendo Está bebiendo ya Seré capaz de no pasar ¿De no pasármelo? No lo veo imposible Hoy me refiero Pásármelo eventualmente Sí ¡Ahí, qué mal! ¡Ahí, qué mal! ¡Ah, qué mal! Oh, no, era en tres Era en tres Al fallar dos No me esperaba Ni he pensado en el tercero Vale Bueno, pieza fuerte, eh ¡Espiela fuerte! ¡Ahí! 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 lo he cortado ay que mal me quería curar en ese momento tío lo había hecho sin tener que gastar ni un solo vial este enzama todavía 6 se lo había hecho sin gastar viales pero en el último momento me ha me ha dado, me ha dado, me ha dado me ha dado en el último momento puedo hacerlo más o menos entero sin tener que gastar nada voy a estar mucho más pendiente de la estamina no 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 vamos a ser desprecavidos no 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¿En serio, tío? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Ah! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete! ¡Hermano! ¡Suscríbete! ¡No! ¡Ups! ¿Cómo? ¿Qué coño ha pasado ahí? No puedo fijar al pequeñito. ¿Qué ha pasado ahí? ¿Qué ha pasado ahí? O sea, ha explotado y luego ha reventado contra el suelo. O sea, no hay zona segura. ¡Jesús! ¡Madre mía! La segunda fase es que me mata, tío. Es que es... No. ¡No! ¡No! ¡Gracias! 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 ¡No! Pero... ¡No! Sí que está cambiado Roberto, sí de la nueva expansión, ¡Hola Adri! No puedo, la segunda fase me tiene completamente cogido. No sé si me dé la pena aprovechar el fuego, creo que no. Quiero decir, se apaga enseguida. Salvo que le vacíe la flamberg entera, se apaga enseguida. No, porque he usado dos. Hostia, que fallo tío, esos odos. Hostia, que fallo tío, esos odos. Hostia, que fallo tío, esos odos. ¡Ahhh! ¡Lo sabía! ¡No basta! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Se cambia literalmente todos los tiempos! ¡Sí! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡No! ¡Oh! ¡Oh, ese siempre se retrasa un poquito, tío! ¿Dónde vas? ¡Oh! ¡Otra vez! ¡Wuuu! ¿Me ha dado? ¡Venga ya, hombre! ¡Oh! ¡Oh! ¡Uf! Lo tenía No sé por qué me he ofuscado En mi mente ha parecido la necesidad de arreglarme el arma Cuando no se te rompe el arma, en este juego no se te rompe el arma ¡Me cago en todo! ¡Qué bien lo he hecho! Lo he hecho muy bien Es muy difícil Es muy difícil Y el fuego no lo estoy aprovechando O sea, no sé si lo estoy aprovechando Entre las espadas y la flambergue le puedo quemar una vez No, dos, no, una, una, una Solo le puedo quemar una No voy a invocar, eh, me niego Solo le puedo quemar una vez ¡No! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¿Son tan raros y tan raro acercarse a él? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Joder! Ah, esto tío Ese ataque ¡Joder! ¡Joder! Realmente lo tengo todo, eh Quiero decir, tengo todas las piezas para pasármelo Pero la parte de delante se me atasca un montón ¡Joder! ¡Joder! ¡Gracias! 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 ¡Ah! Si que lo he parado Pensaba que no lo había parado Esa la he visto Esa la he visto No Uh, vale El de la cabeza, tío Ese ataque me sorprende Me ha metido descomposición Bueno ¡Hala! El spa se me rompe Impresionante Ah, por la corrosión esta ¿Cómo me he salvado ahí? Oh, que puta mierda Oh, si lo hubiera parado esa Podría curarme una más Vale, vale, vale Lo estoy teniendo ya, eh Lo estoy teniendo ya Solo podemos hacer la instancia de fuego una vez O sea, solo podemos usar el fuego para quemarle una vez Y no, y no, no quita mucho, eh Quemarle, o sea Está un rato ardiendo, pero Pueden estar Que fallo, tío Jodío, ahí por qué Jodío, ahí por qué Mierda de todo, tío, de verdad Jodío, este combate Cómo lo odio En realidad lo amo, o sea, me están gustando mucho Pero esta fase es demencial O sea, no me gusta nada El bicho este O sea, la primera parte mola un montón Pero este bicho no me gusta nada Está sobundando No, ese sí que hay que esquivar, eso sí que hay que pararla Es que estoy intentando ahora esquivarlo Bueno, tiene que hacer bloqueos perfectos a esta fase Con una silla y hay uno que hay que hacer Ah, no pensaba que esto lo aturdiría Necesito gastar el azul El poder azul lo tengo que gastar para poder sacar en ese momento Una poción El azul te hace mucho daño de golpe Y entonces eso te da un Te puede dar un boost para sacar un vial más Yo dos horas y 22 minutos Yo creo que en cierto punto voy a parar Y asumir que me ha derrotado E intentarlo otro día Porque, joder ¡Porque, joderPCula y El azul te hace mucho ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mal está, eh! No, es que 100 siempre me da, tío ¡Suscríbete al canal! Debería guardar el fuego para cuando ya estoy delante de esta cara Pues con la otra no la aprovecho Y aquí más o menos le pego Vale, sí, efectivamente es al lado, es ponerse al lado ¡No me lo creo! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Cristo Redentor! ¡Oh, oh, oh! ¡Oh! Está muy guapo, me ha encantado Guapísimo este boss ¡Oh! ¿Cómo? ¡Ojo! Esto se los he ido matando ¡Ojo! Esto no es solo... Esto no es solo tal Esto es... Aquí ya está pasando algo ¡Oh! Esto es lo del Puppet Master Esto que decían ¿Cómo que se va a hacer? Y ahora, el Puppet Master El Puppet Master Es malo, sería como un malo I am strongly happy De haber matado a este desgraciado Ergo del Ángel retorcido Quiero volver a la antigua La antigua Antes de que los grises Me abrieron A mí 10.000 de Ergo Dos niveles Tampoco... ¡Oh! Me han dado un... Hay cositas Ah, no En la biblioteca Ah, vale Espérale En la biblioteca hay un vinilo Eso es que me lo van a dar La chiquilla esta Si se le digo Que he matado al arzobispo Creo que escuchar un vinilo Es una buena manera De terminarla La sesión Confesiones Quita de Cecil Divine Service Gracias por tu amabilidad Soy un pecador Que asesinó a inocentes No fui capaz de contener El monstruo que hay en mí Sobre el arzobispo Luego salvarme Él era un ser humano Con sus errores de humano Claro está Hasta los santos Sucumbe a las riquezas Y al poder Pero al menos Pude ser yo misma Y vale millones Así que Ibai Amir Es un santo Ahora has abierto El segundo camino Gracias por dejarme ir Como un ser humano Y no como un monstruo Adiós Cecil Me han dado un disco Divine Service A ver A ver que me da Que me da este De las armas guapas Por esto Eso me va a dar el palo No sé si quiero el palo I don't know If I want De palo ¿Dónde se habrá ido Este Este tío Este hotel Es un refugio ¿Qué tiene este Ahora? Tridente del pacto Arma contundente Motorcilla C Técnica B ¿Listo? Pero ya que no se consuman Cielos Se puso al usarlas Eh 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 Meh Meh Tiene un ritual Suponiendo que Quiero mejorarme el bastón ¿Cuánto hacen hacha? 166 Es mejor el hacha Vale pues no vas a pillar No vas a pillar eso Y esto tampoco Porque no me interesa tampoco Entonces lo que voy a hacer Es usar la otra Ahora que sabemos Que tal Voy a usar la Ahora que sabemos Que no me interesa Pues por eso las he estado guardando Pero ya que sabemos Que no me interesa El Horizon Incluso un santo Tan de vosotros Poco a poco Incapaz de aceptar Los corruptos Se ha devuelto Y a un delirium Que había querido Elegir por un ángel No puedo No puedo mejorar ¿No? El arma Vale Cuidar en una nuda del pacto Eso sabe donde está Y para esto Hacen falta 3 de las otras Y por el momento Mejorar Nanai Y esto no Vamos a dejar la espada De la marioneta Un poco atrás Creo yo De hecho No sé si No sé si eso hará Que sea mejor La empuñadura De la espada ¿Cuál tengo ahora? Esta BB Y esta CC Son iguales Hacen el mismo daño Sí Bueno Esta Esta la hemos La hemos cambiado ¿Y si pongo esta? Y la Y si esta En puñadura Le pongo En técnica Me da igual Pero y si le pongo Esto da igual Es que ahora mismo Tengo lo mismo 18-20 ¿No debería cambiar el daño? Si le subo La de motricidad Weird Va a sacar algo Como estamos Que se yo No Estoy investigando La empuñadura La empuñadura Y Parece que Necesito La empuñadura La empuñadura La empuñadura La empuñadura Mi decoder Puede encontrar Signales maliciosas within the waves I I Refuse To believe The king Of the puppets Is truly behind This This I do so Desperately Want to find The cause As I'm sure El modificador de hongas de Ergo Siempre me welcome amigos No, fabricar no, modificar brazo Hay faltados Y van in service Muy bradente, si Pero la enfermedad de petrificación te vuelve a estona No como un monstruo Estoy preocupada por el distrito de Molam Solo... Realmente, por mucho que me duela, tengo mejor capacidad Mito cien Tu cambio nunca es fácil Mira a mí Un humano en la caja del pasado Quiero que estuviera en Crot Crot era una ciudad de luz Una ciudad de alegría Quiero que... Me gusta todas las canciones Otra cosa que trata Muchas gracias Este arma Ah, vale, la hice que solo escalara en esto Si es que juego con desventaja Soy kilipollas ¿O sube un nivel más? No, porque 4.000 es mucho Vale, pues yo creo que ya está, ¿eh? Madre mía, bastante hemos hecho Matar al tonto este, ya está, no hemos hecho nada más Pero... Tía, lo que me ha costado A victim of the petrification disease turned into a monster That's just tragic Could the disease lead to puppet frenzy? But puppets shouldn't frenzy either I made them to obey and protect humans Not go berserk and harm them No tengo cuarzo, ¿no? No me ha dado el bicho cuarzo No Vale, pues nada Vale, voy a esperar que termine la música Y me pido Para esto, básicamente ¡Hala! ¡Me retiro! Otro día más No ¡Stop! Ah, un saludo y hasta la próxima Adiós